Buenas noches, comienza ya Noticias 8. Tal día como hoy, pero de 1221, se colocaba la primera piedra de la Catedral de Burgos. 801 años han pasado desde entonces y el Templo Burgales sigue siendo uno de los más relevantes de Europa. La celebración de su octavo centenario ha dejado un muy buen sabor de boca. Yo creo que se ha dado a conocer, sí, sobre todo, pues, bueno, un poco la promoción que se ha hecho también. El salir en la televisión de manera internacional con la vuelta fue algo muy positivo. El medio hecho también de estar en prensa saliendo que estamos celebrando el octavo centenario, pues también ha dado un empujón a la ciudad. Además, en Noticias 8, hace 801 años, en presencia del rey Fernando III y el obispo Mauricio, se dieron los primeros pasos para la edificación de la Catedral. Hoy, Burgos ha vuelto a recordar aquel momento con una misa solemne en el altar mayor. Así es, con la celebración de una misa de clausura presidida por el enuncio, la apertura de la puerta del perdón y un concierto de la banda ciudad de Burgos, celebra hoy su 801 aniversario la Catedral de Burgos. También nos contaremos que el Ayuntamiento de Burgos y la Universidad han firmado hoy el convenio para hacer efectivo el traspaso de dos parcelas municipales en el campus de la milanera. Se da así el paso para que la universidad pueda desarrollar allí nuevas dotaciones. Andoni Aduriz ha sido nombrado embajador de Atapuerca esta mañana. El cocinero, que se ha mostrado muy ilusionado, ha relatado que este es uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. A través de mi trabajo se nos ha reconocido. Son muchos años recibiendo premios, homenajes y algunos de ellos realmente importantes e ilusionantes. Pero tengo que decirlo, o sea, esto para mí es la cosa más grande que me ha pasado en mi vida. En deportes, el Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, nos cuenta para la nueva temporada con el francés Arguedic y los argentinos Luna y Stein. Los tres dejan la disciplina gualdinegra tras su llegada a San Amaro el pasado verano. Se suman a las salidas de Wersma, Sánchez y Bozniak. Avanzamos el tiempo. Mañana se repetirán las temperaturas de la pasada ola de calor. Las máximas volverán a estar por encima de 35 grados en toda la provincia, con aumento de algunas nubes por la tarde en el norte y en la sierra. Pero por la noche, viento otra vez del nordeste. Tal día como hoy, pero de 1221, se colocaba la primera piedra de la catedral. Con arquitectos y maestros franceses traídos a Burgos por el obispo de Mauricio, se inició la construcción siguiendo el modelo de Notre Dame en París o la de Reims. Ocho siglos han pasado desde entonces y el templo búrgales sigue siendo uno de los más importantes de toda Europa. El acto central de la conmemoración de estos 801 años de la catedral ha sido la solemne misa en el Templo Gótico. Eneca Moreno, ¿cómo ha sido el acto? La apertura de la puerta de esta catedral de Burgos ha arrancado los actos conmemorativos de su 801 aniversario. En la jornada de hoy, la se ha acogido también una misa de clausura presidida por el nuncio de la catedral. del Papa y oficiada por el arzobispo de Burgos, que pone fin a los actos conmemorativos de carácter religioso. También la Banda Ciudad de Burgos protagoniza un concierto en la jornada de hoy, pero las actividades conmemorativas continuarán hasta final de año, con importantes citas todavía para conmemorar el octavo centenario de la catedral de Burgos. La misa de clausura ha estado presidida por el nuncio del Papa Bernardito Auza y oficiada por el arzobispo de Burgos, los obispos de Mondoñedo y Vitoria, el obispo electo de Tarazona y los canónigos de la catedral. En la seo ha vuelto a sonar la misa del año jubilar, compuesta con motivo del octavo centenario, esta vez a cargo de la Capilla de Música de la Catedral de Bilbao. Este acto ha supuesto el cierre religioso de la conmemoración de los ocho siglos de la catedral, pero la celebración social continuará, así como la propia fundación que las organiza, hasta final de año. Y luego continuamos ante todo el verano con actos y hasta final de año, que es cuando realmente clausuraremos lo que es la fundación y el octavo centenario de la catedral de Burgos. Desde que arrancó su andadura en 2018, la fundación octavo centenario de la catedral de Burgos ha programado actos de todo tipo para celebrar la efeméride. Estos años han sido espectaculares, la verdad, porque hemos hecho muchísimos actos de cualquier naturaleza, actos deportivos, exposiciones, conciertos. La conmemoración de los 800 años de la catedral de Burgos tiene al aseo como protagonista, pero también ha centrado su atención en otras riquezas de la provincia. No solo la fundación se creó para celebrar los 800 años de la catedral, sino que bajo el paraguas de la catedral, que engloba todo, obviamente. También hemos intentado potenciar todos los tesoros y todas las riquezas culturales y artísticas que tiene Burgos, como se está hablando del Camino de Santiago, el Camino de Cid, la lengua, los decimientos de Atapuerca. La fundación octavo centenario Catedral de Burgos cierra una etapa satisfecha por haber compartido esta celebración con todos los burgaleses y haber puesto en valor a nivel internacional la catedral de Burgos. Pero la conmemoración de este octavo centenario de la catedral no termina este 20 de julio, con celebración del 801 aniversario del templo. La programación cultural continuará hasta finales de año. Nos lo cuenta Luis Ángel Rozas. Hasta finales de año todavía podremos disfrutar de más de 60 actividades para conmemorar el octavo centenario de la catedral, bajo dos ejes fundamentales, el Camino del Cid y el Camino del Destierro. En el caso de la Ruta Jacobiá y en colaboración con la Diputación de Burgos, habrá varias actividades itinerantes por diversas localidades de la provincia, como el ciclo de artes escénicas en el camino, la actuación de la joven compañía de danza de Castilla y León, que mañana, por cierto, recala en Burgos, o también un festival internacional de folclore. Y con respecto al Camino del Cid, destaca la celebración de una muiseranga, una celebración tradicional de numerosas localidades de la comunidad valenciana que vendrá a Burgos el próximo fin de semana. Durante dos días vamos a poder disfrutar de pasacalles y de torres humanas que se van a levantar en diferentes puntos de la ciudad. También está previsto el montaje de una falya, con motivos dedicados al héroe castellano en la Plaza del Rey San Fernando. Ya en la recta final, el próximo otoño, habrá una nueva edición de la Catedral a la luz de las velas. Y el 9 de octubre, última oportunidad para presenciar un concierto de música clásica de gran formato en el interior del templo. Estará a cargo de la Orquesta y Coro del Teatro Real, que van a interpretar el Requiem de Verdi. Gracias Luis Ángel. Y en este 801 cumpleaños de la Catedral, hacemos balance de lo que ha supuesto para el turismo de Burgos el octavo centenario del templo. El programa de actividades comenzó en 2018, extendiéndose hasta este 2021. Fue 2022. Y 2021 fue, sin duda, el de mayor impacto y retorno para nuestra provincia. El pasado 2018 se inició un extenso programa de actividades que duraría hasta el año 2022. El objetivo era conmemorar el 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Catedral. Desde una mirada al pasado, se pretendía proyectar a la ciudad de Burgos a un nuevo futuro. Yo creo que se ha dado a conocer, sí, sobre todo, pues, bueno, un poco la promoción que se ha hecho también. El salir en la televisión de manera internacional con la vuelta fue algo muy positivo, por ejemplo. El medio hecho también de estar en prensa saliendo, que estamos celebrando el octavo centenario, pues también ha dado un empujón a la ciudad. Las actividades han sido muchas y muy variadas. Se han realizado tanto en la capital como en muchos pueblos de la provincia burgalesa. Pudiendo desarrollar gran parte del programa a pesar de la pandemia, muchos coinciden en que esta efeméride fue todo un revulsivo para el turismo burgales. La verdad es que sí que se notó, sobre todo en el agosto del año pasado, que se notó que había muchos turistas. En agosto, este año pasado, ha sido magnífico, magnífico. La proyección de Burgos a nivel nacional e internacional ha dejado un pozo que, esperemos, perdure en el tiempo. Hay no más problema que el octavo centenario va a dejar una huella muy importantísima, porque muchísimas personas han conocido la catedral a través de los medios de comunicación y ahora quieren conocerla a través directamente de guías. Tras el éxito de las actividades, Burgos seguirá en el mapa como importante receptor de turistas. Un hombre de unos 22 años ha resultado herido en un hombro tras volcar el vehículo motobomba en el que viajaba en la carretera CL117 a la altura del cruce de acceso a Quintana Roo de la Sierra. El coche transportaba a una de las cuadrillas de limpieza forestal que trabaja por la zona. Y Salamanca, Zamora y Ávila están sufriendo los peores incendios de la historia de nuestra comunidad. Las variaciones en las rachas de viento no han dado tregua a los equipos de extinción. Ayer, en febreros, Ávila, un nuevo foco hacía saltar todas las alarmas. Y nos preguntamos cómo pararlo. Contrafuegos, ataque directo y la vital actuación de las bulldozer. De nuevo, una rojiza noche más. Esta es la imagen que presentaba el municipio de Hoyo de Pinares con sus vecinos desalojados. El canto de los grillos y las sirenas de los equipos de emergencia es el poco movimiento que se aprecia. Muy diferente la escena en febreros. Un nuevo frente por el flanco oeste dirección Valdemaqueda, Madrid que obliga a reubicar a todos los medios. Yo voy a tirar un toque más abajo. Yo voy a tirar un toque más abajo. Los efectivos terrestres han actuado de forma directa al frente en la zona sur, con mangueras. En el resto de flancos, con contrafuegos. Se elimina todo el matorral y todo el combustible y como consecuencia no queda nada que quemar. Entonces el fuego se detiene. Aunque la inestabilidad del viento dificulta esta táctica por lo que la labor de las bulldozer es vital para mover el terreno eliminar la vegetación y acabar así con la llama. Eso sí, sin apenas luz. Eso supone ir un poco más despacio y tener que comprobar muy bien por dónde entran y sobre todo qué salida, qué garantía de seguridad tienen en caso de que el frente de llama pueda desplazarse. Noche de mucho esfuerzo y momentos críticos para evitar que el perímetro creciera. Y en esta coyuntura en la que se revela la necesidad de actualizar el modelo de extinción de incendios, los integrantes del diálogo social han dado un primer paso e importante. Hay un principio de acuerdo que afecta directamente a quienes integran el operativo, a los trabajadores. Junta Patronal y Sindicatos acuerdan cambios profundos en la gestión de incendios en esta legislatura. Se mantendrá el sistema mixto de personal público y privado, pero todos los trabajadores de la Junta, ahora fijos discontinuos, entre 800 y 900, pasarán a ser fijos. Trabajarán los 12 meses del año y se negociará con las empresas privadas que su personal pase de los siete meses actuales de trabajo a nueve. Nueve meses al año significaría que quedan tres meses ajenos al trabajo y a la licitación de las cuadrillas, pero que sería un mes y algo de vacaciones. Llegamos hasta donde se puede, entendemos que es una mejora muy sustancial la que se propone en esta senda y estaremos en las mesas para negociar. Además, se potenciará la formación del operativo y se buscarán puestos de respiro para los trabajadores de más edad. Personas con 60, 60 y pico años no pueden estar al frente del fuego. El gobierno regional comparte la medida, pero también pide al gobierno que atienda sus peticiones. Que el gobierno de España establezca la jubilación anticipada de este personal. Comisiones Obreras siguen la mesa de negociación, pero no ha querido comparecer porque defiende un modelo 100% público. UGT antepone que el acuerdo se alcance, pero advierte que hará falta presupuesto este mismo año. Seremos duros y aunque estemos aquí con este talante de suma, seguimos más duros que nunca. La Junta de Castileón está a disposición de que este acuerdo lleve el reflejo presupuestario que tenga que llevar. Quiñones lo cifra en decenas de millones de euros, pero dice que el compromiso del Ejecutivo es firme. Les contamos ahora que la primera semana de agosto comenzarán las obras de peatonalización del Arco de San Martín. El plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses, por lo que, si nada lo impide, estarán finalizados para abril de 2023. El presupuesto es de 765.000 euros. La peatonalización del Arco de San Martín arrancará en dos semanas después de 20 meses cerrado al tráfico. La obra adjudicada a Jacinto Lázaro por 765.000 euros se ejecutará en un plazo de ocho meses. Servirán para peatonalizar como saben ese Arco de San Martín hasta aproximadamente el solar del CIF para posteriormente dar continuidad a toda la calle Fernández González y bueno, con una doble misión de estas obras. La primera, la de peatonalizar y avanzar en la movilidad sostenible que era uno de los ejes fundamentales de este equipo de gobierno y también en este caso preservar el patrimonio histórico-artístico como es el Arco de San Martín. El equipo de gobierno ha desmentido que el plan Gamonal esté paralizado como ha asegurado el Partido Popular. La concejala de Comercio ha afirmado que en septiembre, por ejemplo, comenzarán los trabajos en el aparcamiento disuasorio de las torres. Quizá hablar de algún retraso podríamos asumirlo. Ahora, parálisis, ¿no? De hecho, los procedimientos para licitar las obras de peatonalizaciones del barrio de Gamonal están en marcha y se resolverán, pues eso, como dice Rosa, después del verano. En Junta de Gobierno se han aprobado también los pliegos para licitar por procedimiento negociado el contrato de patrocinio con el equipo ciclista Burgos BH. Con un importe de 265.000 euros al año por un periodo de dos años, contando ya inicialmente este, el 22 y 23, con posibilidad de prórroga para otros dos años. Y también se ha dado luz verde al nuevo reglamento de funcionamiento de la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género que se ajusta a la normativa aprobada en 2019 en cuanto a regímenes de estancia, salidas o programas de voluntariado. El Ayuntamiento de Burgos y la Universidad han suscrito hoy el convenio para hacer efectivo el traspaso de dos parcelas municipales que superan los 100.000 metros cuadrados en el campus de La Milanera. Este es el primer paso para facilitar el registro de estas parcelas como titularidad de la UBU y que la Universidad pueda desarrollar nuevas dotaciones en las mismas. La Universidad de Burgos tiene previsto instalar el Instituto o el Centro de Investigación en Patógenos Emergentes y Salud Global así como un nuevo Centro de Investigación en Química Avanzada que no tiene cabida en nuestro Centro de Investigación en Biotecnología Alimentaria. En esta firma también se ha hablado de la parcela de CLH que podría albergar un futuro recinto ferial. Aún no está cuantificada la inversión para llevarlo a cabo que desde el Ayuntamiento adelantan será importante pero ya se trabaja para que cuente con una partida en el próximo presupuesto. Como muy tarde como dije dos o tres años para ser prudentes en el año 2025 estar ubicadas en la parcela de la CLH. Este es el propósito y a partir de ahí que sepan que desde Urbanismo ya están trabajando ya les han dado instrucciones para que abren el expediente oportuno y se vayan conformando todos los informes para ir digamos comprometiendo no solamente instrumentos urbanísticos que lo faciliten sino también presupuesto de cara a que el año que viene el presupuesto del Ayuntamiento de Burgos para el año 2023 ya haya las partidas correspondientes para las primeras actuaciones que se tengan que desarrollar en materia de inversión. Y previa a esa firma el alcalde de Burgos ha suscrito otro convenio de colaboración con el director general del Catastro Fernando de Aragón. Este acuerdo implica que el Ayuntamiento asumirá funciones de tramitación de los expedientes referidos a alteraciones jurídicas físicas y económicas de los 215.000 inmuebles urbanos y rústicos que hay en el término municipal. Para ello el consistorio tendrá acceso a los últimos avances tecnológicos del Catastro como por ejemplo el mapa de gestión que refleja todas las alteraciones de la realidad inmobiliaria en la ciudad. Y el Partido Popular denuncia que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos intentará ampliar el contrato de la empresa que gestiona los semáforos para que también asuma el control de accesos a las zonas de bajas emisiones califican esta operación como un pelotazo porque esta empresa es una de las que se ha presentado al concurso para instalar las cámaras de vigilancia y semáforos en las zonas de bajas emisiones que tiene una cuantía de 3 millones y medio de euros. Los populares exigen la convocatoria del Comité Antifraude del Ayuntamiento. Y lo dijo sin ningún tipo de pudor que se modificaría el contrato en los porcentajes que resultara adecuado y además dijo es que a alguien se le ocurre pensar que estando ya en una única sala vamos a poner otra empresa. Es lo que estamos esperando ese Comité Antifraude ese recurso que hemos puesto que se han saltado ya los plazos pero algo está pasando cuando se ha paralizado y nuestro objetivo es tratar de evitar que haya un nuevo pelotazo que se paralice Más cosas el cocinero Andonia Duriz ha sido nombrado embajador de Atapuerca esta mañana este título se creó en el año 2017 para dar una mayor visibilidad a la Fundación Atapuerca Alaska Ferran Adrián o Juan Antonio Corbalán son algunas de las personalidades que comparten título con el cocinero Miriam González cuéntanos El cocinero Andonia Duriz ha visto hoy cumplido uno de sus sueños el poder excavar en la Galería de Atapuerca este es uno de los privilegios que le otorga haber sido nombrado embajador de la Fundación el cocinero se ha mostrado muy ilusionado con este hecho y además ha reconocido la importancia de los yacimientos de Atapuerca y ha subrayado la relación entre la dieta de las personas y la evolución humana y ha añadido que es importante que el ser humano actual sea capaz de adaptar su alimentación a las necesidades actuales para poder seguir evolucionando Yo sé que uno de los factores definitivos en el proceso evolutivo ha sido la dieta es clarísimo que somos producto de todo lo que hemos comido y cómo hemos comido uno de los mayores factores es ese quizás es el momento de preguntarnos cómo queremos seguir evolucionando como especie y plantearnos comer para realmente consolidar esa evolución De momento comemos a lo loco Vicenzo Nivali estará en la línea de salida de la 44ª edición de la Vuelta a Burgos El italiano ganador de dos giros de Italia un Tour de Francia y una Vuelta a España estará acompañado de otros grandes nombres como Miguel Ángel López o David de la Cruz por su parte Citroën también ha presentado el equipo que participará este año en la Vuelta a Ciclista a Burgos así que el grupo se presenta como un conjunto joven combativo y netamente francés En rugby el Recoletas Burgos Universidad de Burgos no cuenta para la nueva temporada con el francés Algueric y los argentinos Luna y Stein los tres dejan la disciplina gualdinegra tras su llegada a San Amaro el pasado verano se suman a las salidas de Guersma Sánchez y Vodniak a pesar de las seis bajas confirmadas es mayor el número de jugadores que sí continuarán la próxima temporada tras renovar sus contratos En baloncesto la Universidad de Burgos Tizona ya ha dado por concluida la fase de renovaciones continuarán seis jugadores de la plantilla del año pasado el base Didac Cuevas el escolta Peter Stumer el alero Alberto Alonso los interiores Alejandro Bortolusi Garmin Cande y Par Mordien todos vivirán la campaña más a las órdenes de Diego Campo Vamos ya con la previsión del tiempo mañana más calor volveremos a máximas por encima de los 35 grados Hoy típica situación de entrada de vientos del norte nordeste es lo que vemos en la imagen del satélite con nubosidad abundante en todo el Cantábrico Pirineos y también nubes que llegan hasta el norte de nuestra provincia en el resto sol y cielos despejados mañana sin embargo cambia la configuración isobárica ya no entrará viento del nordeste por lo tanto mañana vamos a tener una jornada de cielos despejados con nubes de desarrollo por la tarde pero sobre todo sin viento nordeste van a subir notablemente las temperaturas en el norte concretando ya para nuestra provincia para este jueves 21 de julio en el norte cielos despejados por la mañana con aumento de nubosidad a partir de la tarde por el extremo noroeste también por la zona de Merindades con temperaturas que aquí van a subir pero no tanto como en otras zonas ya que va a entrar algo de viento norte aquí se va a contener el calor mucho calor eso sí por el valle del Ebro y por el este de la provincia donde ya las temperaturas máximas estarán por encima de los 35 grados con viento flojo alguna nube de desarrollo por la tarde en la cara norte de la sierra en el centro y el oeste cielos poco nubosos o despejados alguna nube alta por la tarde ya sin viento temperaturas que se dispararán en la capital 36 grados ojo por los valles del Pisuerga y Arlanza las temperaturas máximas estarán sobre 37 38 grados en el sur cielos despejados con nubes de desarrollo por la tarde y aquí mucho calor en concreto en Aranda llegarán hasta los 38 grados con viento flojo todo el día y en la sierra y en la sierra cielos despejados por la mañana viento en calma o flojo temperaturas altas máximas de 36 37 grados con algunas nubes de desarrollo sin importancia ya durante la tarde en esta zona las temperaturas mínimas en el sur sobre 15 y 16 grados mañana va a repuntar por lo tanto el calor en la capital pero el viernes vuelve a entrar el viento del nordeste y bajarán las temperaturas quedándonos en valores normales pero ojo ya el fin de semana porque otra vez el calor será el protagonista especialmente el domingo que será una jornada muy calurosa en toda nuestra provincia la entrada de viento del norte nordeste mantenía los cielos nubosos esta mañana en Merindades y gran parte del nordeste de nuestra provincia como es el caso que vemos en Santa Coloma del Rudrón esta mañana los aviones comunes aves muy beneficiosas por los insectos que comen se muestran estos días revueltos y aquí les vemos en el Valle de la Arlanza con la luna creciente al fondo y ya nos marchamos este miércoles 20 de julio nos ha traído la celebración del 801 cumpleaños de la Catedral de Burgos y las actividades por su octavo centenario el año pasado siguen celebrándose hasta mañana buenas noches y las actividades y las actividades de la Catedral de Burgos de la Catedral de Burgos y las actividades